Sí, muchas gracias, presidente, y muchísimas gracias a los diputados, a los miembros de la comisión, por sus palabras, muchas de ellas de elogio del informe anual del Banco de España, que evidentemente agradezco y que traslado, por supuesto, al personal del Banco de España, que es el que finalmente elabora ese informe. Bueno, son muchas las preguntas, voy a intentar estructurarlas como trato de hacer siempre, de una manera que me permita responderlas de una manera ordenada. Voy a empezar quizá por una cuestión, diría que existencial, que me ha planteado el señor Salvador, que tiene que ver con el Banco de España, que es a qué se dedica el Banco de España. Bueno, vamos a ver. El Banco de España es, esencialmente, una institución hoy que está incrustada en las instituciones europeas. El gobernador del Banco de España, la principal función que tiene el gobernador del Banco de España es que es miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. La subgobernadora del Banco de España es miembro del mecanismo único de supervisión. De tal manera que si usted, como creo que hace una valoración positiva, eso me ha parecido deducir de sus palabras, de lo que la política monetaria del Banco Central Europeo ha hecho, también es como consecuencia de las posiciones que el gobernador del Banco de España ha tenido y el staff, el personal del Banco de España ha tenido en los distintos grupos de trabajo y comités que hay en el Banco Central Europeo. Tanto en materia de política monetaria, por supuesto, la subgobernadora en el mecanismo único de supervisión. Esa es la función esencial ahora mismo del Banco de España. En muchas ocasiones me ha preguntado, ¿es eso más o menos importante de lo que era el Banco de España, la función del Banco de España en el pasado, cuando no existía la unión económica y monetaria? Yo creo que es como mínimo igual de importante, sino más, porque nos da la oportunidad de influir, y creo que de hecho el Banco de España es muy influyente en el Banco Central Europeo, sobre las decisiones que afectan al conjunto del área del euro y, por supuesto, a la economía española en una materia tan relevante como es la política monetaria y la supervisión bancaria. Por supuesto, el Banco de España tiene otra serie de funciones, digamos, más domésticas. Una de ellas, que creo que han halagado ustedes hoy, o por lo menos el reflejo de esa función del Banco de España, que es el informe anual del Banco de España. El Banco de España, efectivamente, tiene una tradición muy sólida, un servicio de estudios y a la que se han unido progresivamente otros departamentos del banco, de analizar la realidad económica del país, de analizar la realidad financiera del país, hacer un diagnóstico, publicar ese diagnóstico, para que este Parlamento, por ejemplo, pueda tomar mejores decisiones y, por supuesto, los distintos gobiernos, e incluso de hacer recomendaciones de política económica que, como me recordaba alguno de sus compañeros, efectivamente, no son ejecutables inmediatamente, que simplemente lo que tratan es de ayudar a este Parlamento y al Gobierno a tomar esas decisiones. Y luego, por supuesto, el Banco de España tiene también muchas, digamos, funciones de carácter operativo, algunas de las cuales a usted ha aludido. ¿Por qué le pregunta a usted al gobernador del Banco de España sobre cuestiones de billetes y monedas? Bueno, porque, básicamente, el Banco de España es el encargado de distribuir, de la distribución, y de que esa distribución sea efectiva. Aquí aprovecho para decirle que no soy consciente del problema que me ha trasladado, pero que, por supuesto, me lo he apuntado y le daré una respuesta una vez que tenga primero el diagnóstico y, por supuesto, si es posible, la solución. Pero espero que con esto haya quedado claro cuál es la función del Banco de España. Creo que bastante relevante, insisto, sobre todo en los organismos europeos, no solamente los europeos, también en los internacionales. Muchos buenos miembros de los directores generales del Banco, directores de departamento personal del Banco de España, gobernador o subgobernadora, pertenecen, forman parte a distintos comités internacionales, globales, financieros, financial stability board, comité de supervisión de Basilea, en los que creo que también la importancia y la influencia del Banco de España es muy relevante. Bien, paso ya quizá a los temas menos existenciales y más coyunturales. Se me han hecho varias preguntas sobre hasta qué punto el Banco de España piensa, si me permite la expresión, son preguntas relativas a la gestión más coyuntural de la política económica en este momento. Sobre si los ERTE tienen que extenderse más o menos, si no es peligroso extenderlos demasiado, si no es peligroso quedarse corto con los mismos, si al mismo tiempo no tenemos que dar otro tipo de soluciones, algunos aspectos estructurales. Y, bueno, esto es, de hecho, una parte importante del mensaje que quería trasladar hoy aquí. O sea, que me alegro que si no ha quedado claro en la intervención inicial me vuelvan a preguntar sobre lo mismo. Vamos a ver, estamos, el diagnóstico es que estamos ante un shock temporal muy persistente y que, además, ese shock de carácter temporal, porque entendemos que la pandemia no va a estar aquí siempre con nosotros, está generando efectos estructurales, sean de cambios de patrones de consumo, como, insisto, por ejemplo, con el ejemplo del teletrabajo, o daños estructurales también. Pues porque, bueno, cada la persistencia del shock, pues no estamos siendo capaces de preservar completamente el tejido productivo, ni los empleos, y como ha quedado, creo, espero claro, de la intervención. Entonces, ¿cuál es la combinación, dadas esas características, una combinación complicada, ¿no?, de crisis económica, con una enorme incertidumbre, además, sobre lo que realmente sabemos, yo creo que esto es muy importante enfatizarlo, y por eso yo, solo dos meses después de publicar el informe anual, les he trasladado bastantes novedades en relación con lo que publicamos, porque hoy sabemos más de lo que sabíamos entonces, y yo, desde luego, no tenía en aquel momento la percepción de que íbamos a estar con rebrotes de la magnitud que tenemos hoy de la pandemia, que están condicionando, evidentemente, otra vez, la actividad económica, y que esa incertidumbre que están generando, pues está afectando negativamente a las decisiones de consumo, y, por supuesto, a las decisiones de inversión. Con lo cual, es muy importante que asumamos que vamos a tener que estar calibrando casi diariamente, semanalmente, cuál es la situación económica, diagnosticándola, y, por tanto, dándole soluciones también de política económica. Pero con el conocimiento que tenemos hoy, lo que yo diría, vuelvo a repetirlo, es que, como creo que es el consenso de la mayor parte de este Parlamento, al menos eso he deducido de sus intervenciones, es que el estímulo fiscal, el estímulo tiene que permanecer, que no tiene ningún sentido, que sería mucho más dañino retirarlo en este momento. Dicho eso, también sabemos que, en este momento, la heterogeneidad de los efectos es muy elevada, por lo tanto, como, evidentemente, los recursos públicos no son infinitos, pues, utilicémoslo de la manera más adecuada, es decir, focalicémoslo en aquellos sectores, en aquellos grupos poblacionales que realmente están siendo más afectados por la pandemia. Esa es una respuesta que, y es una línea de defensa de política económica muy importante, pero no puede ser la única, porque, evidentemente, lo que he tratado también de trasladar, que a esos cambios estructurales y a esos daños estructurales no se les puede hacer frente simplemente manteniendo artificialmente los estímulos. Uno lo puede hacer, en el caso de las empresas no tiene sentido mantener empresas que ya no son viables, y en el caso de los trabajadores, pues, evidentemente, hay que cambiar, si me permite la expresión, el chip, hay que, si sabemos que hay cambios estructurales, esas personas van a perder su empleo, garanticémosles con un esquema de garantía de rentas como el que tenemos, garanticemos las rentas, pero, sobre todo, pongamos el énfasis en la formación de los mismos. Es otro mensaje. ¿Cómo dar respuesta a esos retos estructurales? Pues, en el caso de los trabajadores con formación. Y en el caso de las empresas, y esto creo que responde también a varias de las preguntas, vamos a ver, efectivamente, tenemos empresas a las que la política económica que hemos aplicado, de, por ejemplo, la de los avales, nos ha llevado a una situación completamente que yo he defendido el primero y que sigo pensando que ha sido muy útil y absolutamente fundamental para evitar un deterioro adicional del tejido productivo, pues, lo que, pero es verdad que nos encontramos hoy con que están mucho más endeudadas. Nos encontramos hoy también con que sus perspectivas de demanda son muy reducidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esas empresas? Bueno, si pensamos que tienen todavía visos de viabilidad, porque el sector económico es un sector económico que está sometido solo a un solo de carácter temporal, bueno, pues, yo he hablado de un proceso de reestructuración de deudas que exige una modificación del marco español actual, porque el marco español actual no es ágil como para hacer esto, además, en las cantidades y con el número de empresas tan importante como al que verdaderamente afecta. Y luego, al mismo tiempo, aunque es probable que tengamos que extender las líneas de los ICOs para seguir garantizándole la liquidez, pero si verdaderamente estamos pensando que esto nos está generando otro problema en términos de incrementos del endeudamiento, pues, sustituyamos, en algunos casos, el instrumento de deuda por uno de subvención directa o de participación en capital. Y aquí, digamos, el fondo SEPI, o como queramos llamarle, pues, digamos, es un ejemplo de ello, que no estoy en condiciones de evaluar si va a ser suficiente, pero que en esa dirección de apoyo del capital puede ser una alternativa, me parece a mí, que valida. Bien, me han hecho alguna pregunta sobre política monetaria con dos énfasis, ¿no? Eran dos tipos de preocupaciones. Por una parte, si la política monetaria se iba a retirar demasiado pronto y, al mismo tiempo, con una perspectiva un poquito más de largo plazo, el señor Manso también me preguntaba sobre hasta qué punto este incremento del nivel de endeudamiento tanto público-privado que estamos observando va a condicionar la actuación de la política monetaria en el futuro. Bueno, en esto, créanme, el marco de política monetaria del Banco Central Europeo, que está en revisión ahora, como saben, es muy claro. Tenemos un mandato muy claro, que es el objetivo de inflación, ahora definido como el 2 por debajo del 2%, pero cercano al 2%. Y, evidentemente, las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo van a estar basadas en ese objetivo, como, por otra parte, es un precepto legal, es que no es que tengamos ninguna otra alternativa. Esto, en términos prácticos, en la situación actual, ¿qué quiere decir? Vuelvo a remitirme a mi intervención inicial. En el área del euro, que es, evidentemente, la dimensión que es importante desde el punto de vista del Banco Central Europeo, muchos de los aspectos que he mencionado, o todos, de recuperación parcial, recuperación incierta, recuperación frágil, recuperación desigual, están ahí. En segundo lugar, también he enfatizado que hay algunas variables macroeconómicas, en particular el tipo de cambio que se han apreciado, el tipo de cambio efectivo nominal, y que ha contrarrestado una parte del estímulo monetario que tenemos vía, digamos, la reducción de los tipos de interés, tanto de corto como de largo plazo, que se ha producido con nuestras distintas medidas aplicadas. Y, en paralelo, y ahora recurro al mandato del Banco Central Europeo, el objetivo de inflación, nuestras perspectivas de inflación, las he presentado para el caso de España, pero las del Banco Central Europeo, para 2022, están en unos niveles esperados del 1,3%, que están muy alejados, por tanto, de ese 2%. Por eso yo defiendo, y lo defiendo aquí, y lo defiendo en Frankfurt, que el estímulo monetario va a tener que seguir manteniéndose de una manera muy significativa y durante un tiempo prolongado. Y que no es descartable que incluso tenga, dependiendo de cómo evoluciona la situación macroeconómica, y también las perspectivas de inflación, por supuesto, que tengamos que incluso ampliar el programa de compras o su extensión temporal. Y luego, un aspecto también muy importante, muy importante en particular también para este país, es que tenemos que, esta flexibilidad que nos hemos otorgado en esta crisis, en la compra de los activos, para comprar la deuda pública de los países, por ejemplo, que han estado más afectados, incluido España, pues hay que mantenerla, porque si no va a surgir un problema de fragmentación financiera, como surgió en la crisis financiera internacional previa, que va a dificultar enormemente el mecanismo de transmisión de la política monetaria y, por tanto, la eficacia de la propia política monetaria. Y en términos del largo plazo, el mandato sigue siendo el mismo y, por tanto, esos serán condicionantes del entorno macroeconómico que influirán, evidentemente, sobre las decisiones de política monetaria, pero no impedimentos para tomar, en su momento, las decisiones que haya que tomar en el Consejo de Gobierno y, por tanto, el Banco Central del Gobierno. Bueno, me han hecho muchas preguntas, como debe ser, sobre el sector bancario. Para mí, la más importante, son todas muy importantes, pero la más importante es, evidentemente, cómo va a afectar esta crisis al sector bancario. Y aquí vuelvo a remitirme a algunos de los argumentos que expresé en mi intervención inicial. Es importante que enfaticemos que, efectivamente, el sector bancario ha iniciado esta crisis no solamente en España, sino en Europa. Yo diría que a nivel global, en una situación completamente distinta en términos de calidad del balance de los bancos, de solvencia, etcétera. Incluso de requisitos de la concesión de los préstamos. Pero es verdad que la crisis es muy profunda. El escenario central que tenemos, tanto el Banco Central Europeo como el que les he presentado para el Banco de España, es un escenario en el que en los dos próximos años se recupera una parte, no totalmente, pero una parte significativa de la pérdida de PIB de este año. De tal manera que ese escenario en acumulado de tres años no es muy distinto del que el Banco de España, por ejemplo, simulaba en sus ejercicios, en sus test de estrés previos a esta crisis. Y el resultado final, evidentemente, no es muy distinto. Hay algunas particularidades, evidentemente, porque esta crisis es muy peculiar, también porque las medidas de política económica han sido muy contundentes, pero el resultado es que tanto el sector bancario europeo como el sector bancario español es resistente en términos de solvencia a ese escenario de, digamos, base. Es un escenario base ya bastante estresado porque supone asumir que este año la caída del PIB va a estar entre el 10 y el 12%, por ejemplo, para el caso de la economía española, para el 8% en el caso de la economía del área del euro. Pero, por supuesto, no es cero. La morosidad, las provisiones que ya se han establecido es un buen ejemplo de ello, la morosidad aumentará y, por supuesto, también la solvencia de las entidades se verá afectada, pero no de una magnitud que nos pueda preocupar desde el punto de vista de la posibilidad de una crisis sistémica en el sector bancario. Ahora bien, lo que he tratado de enfatizar es que con la enorme incertidumbre que hoy tenemos sobre lo que va a ocurrir, no cabe en descartar, aunque no sean los más probables, escenarios macroeconómicos peores. Y, en particular, recurro de nuevo al ejemplo del ejercicio de vulnerabilidad del Banco Central Europeo, en el que se producía una pérdida de PIB acumulada en ese escenario, digamos, más severo, muy significativa de aquí a 2022 y, por supuesto, en ese escenario, el impacto sobre la solvencia de los bancos era también muy importante, de casi seis puntos porcentuales. Y he enfatizado también que un buen número de entidades financieras europeas se quedarían por debajo de los requerimientos de capital. Ese escenario, desde mi punto de vista, si uno parte de lo que para mí debe ser la premisa fundamental, que pueden no compartir, pero que para mí es, diría, el principal mensaje que querría trasladar hoy a esta Cámara, y es que la crisis sanitaria que se ha convertido en crisis económica bajo ningún concepto podemos permitir que se convierta en una crisis financiera, ese escenario muy severo, a nivel europeo, porque estamos dentro de una unión bancaria, exigirá una actuación de política económica también contundente, en la que no cabe descartar, desde mi punto de vista, ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. Con ese objetivo. El objetivo de que no se convierta en una crisis bancaria o financiera no es salvar a los bancos. Los bancos son el mecanismo de transmisión del crédito y un agente fundamental para la estabilidad financiera y, por tanto, económica del país. Sabemos, tenemos mucha experiencia, que las crisis económicas que tienen un componente financiero son mucho más dramáticas en su profundidad y mucho más persistentes. O sea, que desde el punto de vista del bienestar de los ciudadanos, esa actuación contundente, sin excluir ningún tipo de posibilidad de medida, creo que está absolutamente justificada. Y esto creo que es muy importante, es un mensaje muy importante. Este no es el escenario central. No estoy tratando de alarmar a nadie. Simplemente, como autoridad económica, hay que estar pensando no solamente en los escenarios bases, sino también en la posibilidad de escenarios severos e ir trabajando en la posibilidad de los instrumentos que permitan afrontar esas situaciones más dramáticas incluso de las que tenemos hoy. Bueno, evidentemente, un tema recurrente ha sido el tema de la concentración y el caso particular de la fusión que tenemos encima de la mesa. Yo creo que quizás sea importante, me van a permitir, todas sus consideraciones son importantes. Todas las consideraciones que he escuchado sobre preocupaciones sobre la competencia, sobre la estabilidad financiera, tu big, tu fail, demasiado grande para crear, son absolutamente fundamentales. Son las preocupaciones del supervisor. ¿De acuerdo? Son sobre la base de las que el supervisor juzga la idoneidad o no de las fusiones. Me van a permitir también que empiece con un poco la justificación de por qué se está empezando a desarrollar un proceso, de momento tenemos un caso, pero mediáticamente están apareciendo también otros, de concentración bancaria. Y es que es básicamente el diagnóstico que tenemos las autoridades monetarias, las autoridades supervisoras sobre el sector bancario europeo, es que es un sector que tiene muy baja rentabilidad. La baja rentabilidad, en términos relativos, la puede medir y, digamos, poner en evidencia cuando esa baja rentabilidad está por debajo del coste del capital de los bancos. Entonces, es evidente que las entidades tienen que hacer algo. Los supervisores les presionamos sobre todo para ganancias de eficiencia. Ganancias de eficiencia que en un contexto de digitalización como el que tenemos son relativamente, hay que invertir, evidentemente, las entidades tienen que invertir, pero que les permite dar los mismos servicios a los ciudadanos, evidentemente, con menos sucursales y también con menos empleo. Pero es que el diagnóstico es este. Permítanme que lo ligue con el comentario que he hecho con anterioridad. No nos podemos permitir tener entidades, en este caso bancarias, pero también entidades no financieras que directamente tienen un exceso de capacidad. Tendrán que ajustar esa capacidad. En el caso del sector bancario se me apuran con mayor obligación, porque todos sabemos el papel que juega el sector bancario y los posibles problemas de estabilidad financiera que pueden generar una baja rentabilidad en el sector bancario. O sea que, de nuevo, el problema de baja rentabilidad es un problema que también compete a esta Cámara porque es un problema que, si no lo somos capaces de solucionarlo, los bancos, en primer lugar, acabará generando un problema de estabilidad financiera y volvemos a ese círculo de crisis económica y de crisis financiera que estaba tratando de enfatizar que es importantísimo que evitemos en estas circunstancias. La concentración es una posibilidad para mejorar esa rentabilidad como a través de sinergias. Me preguntaba la señora Rodríguez sobre las funciones bancarias. Ojalá, porque además de ganar esas sinergias que, en el caso de las entidades que pertenecen a distintos países, son más reducidas porque los solosamientos también son menores, pero desde el punto de vista de unión bancaria sería importantísimo que se produjera esa consolidación. No la estamos viendo porque las sinergias son claramente menores cuando se fusionan bancos europeos y no solamente bancos nacionales porque la duplicidad de subursales y, por tanto, de empleo son mucho menores que en los casos que nos están ocupando en este momento. Es una posibilidad, efectivamente, hay que ir analizando cada fusión una a una. La motivación y, por tanto, de la fusión, insisto, es de los gestores y la responsabilidad es de los gestores y de los accionistas, el supervisor lo que tiene que hacer es valorarlas y bajo qué parámetros las valora el supervisor. Bueno, pues en primer lugar, para el objetivo este de mejorar la rentabilidad que acabo de mencionar. Si no hay sinergia, si no hay ganancias de costes en la fusión, no van a mejorar la rentabilidad y lo único que tendríamos son una entidad más grande y, por tanto, más difícil también de supervisar con mayor complejidad y no ganamos en la dimensión que motiva en primer lugar esa fusión. Por tanto, tiene que haber un proyecto que el supervisor pueda pensar que efectivamente tiene mejora en esa dimensión la entidad resultante. Aquí, les enfatizo también una cuestión. No solamente es el proyecto inicial, es la ejecución. Es la ejecución del proyecto. Y en esa ejecución del proyecto, pues efectivamente, vamos a ver reducciones de costes, de sucursales y de empleo, pero vuelvo con mi argumento inicial. No tiene sentido al revés. Es incluso peligroso mantener entidades que están sobredimensionadas y esa preocupación es para la estabilidad financiera y, por tanto, también para los ciudadanos en último término. Las preocupaciones que ustedes tienen, de nuevo, insisto, son legítimas y preocupan igual al supervisor. Competencia, por supuesto. Claro que el efecto sobre la competencia, además de que lo analizará, por supuesto, la institución que tiene la responsabilidad, que es la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, pero desde el punto de vista del supervisor también es una cuestión absolutamente fundamental porque la relación entre competencia y estabilidad financiera es una relación también muy estrecha. ¿Qué les puedo decir sobre este tema de la competencia en el caso particular del caso español? Efectivamente, se ha producido un proceso de concentración importante. Esta fusión añadiría más a ese proceso de concentración. ¿Los indicadores de concentración son un buen medidor hoy de la competencia? Es un indicador, por supuesto, pero probablemente no el más concluyente. ¿Qué hace el Banco de España para analizar, por ejemplo, la competencia? Los márgenes empresariales, en este caso, de los bancos. ¿Qué ha pasado con los márgenes de los bancos en los últimos años? Que se han reducido de una manera significativa. Otra cuestión muy importante para el supervisor es, sobre todo para el que además tiene las responsabilidades de política monetaria, que la transmisión de los tipos de interés se hace de una manera adecuada. Es decir, que cuando el Banco Central Europeo, cuando nosotros en el Consejo de Gobierno tomamos una decisión sobre tipos de interés, se traslada inmediatamente por los bancos a los clientes. si no hay competencia, puede tener un interés en apropiarse con un incremento de los márgenes el sector bancario. ¿Qué evidencia tenemos? Que la transmisión es muy rápida y no distinta en España de lo que es en otros países europeos. Por lo tanto, permítame un elemento adicional. ¿Por qué existe tanta competencia en el sector bancario? Probablemente porque tenemos sobrecapacidad, que es lo que en primer término motiva la fusión. Y segundo, porque es que además a los bancos les han salido otros competidores que no tienen nada que ver con el sector bancario porque básicamente no recogen depósitos, que en muchos de los segmentos de mercado muy rentables en el pasado del sector bancario están entrando de una manera significativa. Lo cual reduce también en alguna medida las preocupaciones sobre la competencia. El tamaño. El tamaño importa también en la dimensión que muchos de ustedes han subrayado. Tenemos un banco más difícil de resolver en el caso de que haya un problema. Bueno, el tamaño de esta entidad que vamos a tener es un tamaño significativo pero no es más significativo de otras entidades que ya tenemos en el país y tenemos una regulación que inmediatamente adecua los requerimientos de solvencia y por supuesto también los requerimientos en términos de pasivos exigibles en el caso de que hubiera un episodio de resolución a ese tamaño. ¿De acuerdo? Y evidentemente en esta fusión va a ocurrir que no van a ser la nueva entidad no será considerada como entidad sistémica global porque no llega de acuerdo con los parámetros que establece el comité de Basilea al tamaño de otros bancos activos globalmente pero sí son ya las dos entidades incluso individualmente entidades sistémicas locales al fusionarse como hay una serie de tramos dependiendo del tamaño que condicionan los requerimientos de capital se les va a aumentar el requerimiento de capital de 0,25 a 0,50 0,25 que tienen ahora mismo por ese digamos motivo específicamente a 0,50 o sea la regulación se adapta digamos a esa preocupación y también por supuesto otra preocupación que han manifestado y que me parece absolutamente legítima es el de la exclusión financiera no como consecuencia solamente de esta fusión sino como consecuencia de toda la reducción de las sucursales que se ha producido en aras precisamente de tratar de ganar eficiencia y de ser más rentables los bancos y en eso me van a permitir que esto es un problema de política pública que efectivamente de nuevo es este Parlamento el que tiene que tratar de resolver ese problema está claro que la digitalización y sobre todo para la gente joven y adulta en general no es un problema y que se cierren las sucursales no es un gran problema pero para determinados colectivos sí lo son y por tanto bueno pues este Parlamento ya ha tomado decisiones en el pasado precisamente que tratan de cubrir esa preocupación bueno se me han hecho también preguntas sobre los SICOS en general que trato también de responder sobre su posible extensión o no yo creo que de nuevo en este mensaje general de que tenemos que ir recalibrando cada una de las medidas y su grado de adecuación al momento en el que nos encontramos problemas de liquidez seguro que van a seguir existiendo no es descartable que haya por tanto que extender la línea de ICOS que ya se estableció yo creo que ha sido muy exitosa eso lo vuelvo a repetir al mismo tiempo yo insisto en esta preocupación de que a lo mejor hay que sustituir una parte de esa simplemente líneas de financiación para los casos que tengamos claro de empresas viables que queramos apoyar porque el SOC es esencialmente temporal y no hay ningún digamos elemento estructural de medio plazo con subvenciones directas o con apoyo directo de capital porque si no nos vamos a encontrar insisto con empresas muy endeudadas peores perspectivas al menos temporalmente de demanda las vamos a acabar convirtiendo en insolventes me parece que ese matiz también me parece muy importante me preguntaba también la señora Rodríguez sobre el tema de la línea de ICO inversión bueno efectivamente yo creo que la motivación inicial podía ser buena pero claro el contexto de enorme incertidumbre que estamos viviendo con lo que está haciendo es que tanto las decisiones de consumo como sobre todo como suele ser habitual porque la inversión es una variable mucho más procíclica las decisiones de inversión están prácticamente paralizadas y por tanto la línea de inversión está teniendo mucho menor éxito entiendo en los números y yo creo que eventualmente pues efectivamente si no arranca digamos si no tiene pues podría ser utilizada precisamente para los otros motivos que acabo de mencionar me han preguntado también sobre algunas cuestiones de conducta sobre el comportamiento de las líneas de ICO yo intenté ya hace dos meses darles una visión digamos bastante positiva sobre que bueno que efectivamente podían haber aparecido algunos elementos digamos problemáticos al principio pero que yo creo que la intervención de las entidades primero y luego por supuesto de los supervisores pues han limitado en gran medida esos problemas de conducta y aquí tengo los he traído los números más actualizados y estamos hablando los números que estoy que les comento son básicamente de las reclamaciones que finalmente se hacen en el Banco de España ¿de acuerdo? y estamos hablando de tasas de reclamaciones del 0,05% del 0,02% del 0,02% o sea estamos hablando de volúmenes en el caso de los avales de más de 800.000 operaciones en las que ha habido 103 reclamaciones en el Banco de España lo cual nos da una tasa de reclamación del 0,02% bueno probablemente es imposible evitar la totalidad de estos problemas pero creo que el problema está claramente muy acotado y yo creo que esta preocupación se debería reducir de una manera significativa me han preguntado también sobre banca pública efectivamente yo se ha dado mi opinión déjeme expresarlo de una manera distinta quizás en esta ocasión a ver si soy más exitoso ¿cuál es el objetivo de la banca pública? yo creo que es quizás lo que uno tiene que preguntarse ante casi cualquier propuesta de política económica pero ¿qué pretende la propuesta? entiendo que lo que pretendería la banca pública es la concesión de crédito a entidades o individuos que no están recibiendo el crédito en este momento este debería ser porque si no ya lo está haciendo el sector privado y entonces la pregunta es ¿por qué no está recibiendo el crédito? porque el riesgo es muy elevado entonces sinceramente yo como supervisor de la banca privada y eventualmente de esa banca pública que propone me va a permitir que si ese es el objetivo le doy un no rotundo porque me va a crear un banco con un balance completamente no saneado que va a acabar generando un problema de estabilidad financiera pero es que además le doy una alternativa que creo que también lo enfaticé en la última comparecencia es que si realmente ese es el objetivo pero si este parlamento tiene otros instrumentos mucho mejores que son las subvenciones directas si es que la política fiscal hace eso ¿por qué tenemos que inventarnos un instrumento como es el de la banca que tiene muchísimos más daños colaterales potenciales más allá de los de gobernanza porque efectivamente dice hay ejemplos claro que hay ejemplos internacionales en los que la banca pública funciona pero es que en el caso de este país no le puedo llamar banca pública lo que teníamos pero con una gobernanza que desde luego no era la de un banco privado pues efectivamente la experiencia no creo que pueda ser muy positiva creo yo bien esto yo creo en cuanto a los temas que más ocupan al Banco de España sobre el resto de cuestiones me han hecho algunas sobre política presupuestaria yo insisto en esta idea que yo creo va en línea con lo que decía también la señora Rodríguez yo no estoy a favor de un ni creo que nadie he escuchado en esta cámara de un proceso de consolidación fiscal que empiece hoy esto sería incompatible con lo que acabo de decir de que hay que mantener los estímulos eso sería absolutamente perjudicial para el crecimiento económico o sea había reducciones de gastos en este momento o sea había incrementos impositivos creo que no es el momento de hacerlo ahora lo que sí creo por los argumentos que he tratado de subrayar a lo largo de la intervención inicial que es esencialmente de ganancia de credibilidad de proporcionar certeza en un contexto de mucha incertidumbre no solamente con las reformas estructurales sino también con el programa de consolidación fiscal también a los mercados financieros por supuesto pues que un diseño hoy de un programa de consolidación fiscal para ejecutar no hay que ni siquiera que ponerle una fecha muy exacta de cuándo empezarlo porque la incertidumbre es muy elevada cuando sabemos estamos en condiciones hoy de decir cuándo la recuperación va a ser lo suficientemente sólida como para que ese programa de consolidación fiscal que va a ser necesario no dañe la recuperación yo no sabría decirles el trimestre en el que esto va a ocurrir pero tener un diseño creo que sí insisto tendría unas ganancias en términos de credibilidad muy importantes me han preguntado sobre algunos temas de composición sobre temas impositivos bueno yo aquí siempre voy a recurrir a las dos ideas que lanzo siempre en primer lugar creo que la magnitud del reto de las finanzas públicas en España es tan grande por algunos de los argumentos que ustedes han dicho porque no solamente es el efecto de la crisis económica es que la posición de partida no era buena es que ya partíamos en esta crisis con un déficit estructural que superaba el 3% que superaba el 3% y esta crisis pues evidentemente con una mayor carga de intereses derivada de un mayor endeudamiento público con un mayor probablemente deseo de gasto en sanidad por muy buenos motivos con algunas decisiones que ya se han tomado de carácter permanente como el ingreso mínimo vital que a este Parlamento le ha parecido adecuadas por los efectos del envejecimiento poblacional que van a tener sobre el gasto en pensiones etcétera etcétera pues la magnitud del reto es muy importante por eso lo estamos poniendo en el Banco de España el frontispicio de las medidas de política económica para diseñar hoy aunque no sea para aplicar hoy porque es absolutamente fundamental también dar digamos credibilidad en la sostenibilidad de las cuentas públicas en el largo plazo hoy bueno insisto dada la magnitud creo que va a haber que tocar por lo menos va a haber que analizar con total seguridad todos los componentes de gasto y todos los componentes de ingresos es decir habrá que analizar la eficiencia del gasto público como por cierto está haciendo de manera progresiva la AIREF e identificar aquellos nichos en los que se puede reducir el gasto dado los objetivos de política pública que se pretenden con ese gasto público y por supuesto también hay que hacer una revisión completa del sistema fiscal español ¿no? me pedían qué composición de impuestos bueno yo aquí lo que siempre he dicho en relación con esto es que a mí me gusta mucho empezar las discusiones de política económica con la comparación internacional en la comparación internacional España tiene tres características sobre su sistema impositivo la primera es que el nivel es significativamente más bajo el nivel impositivo el segundo es que la estructura también es distinta porque la menor recaudación impositiva se concentra sobre todo en la imposición sobre el consumo y la tercera que esa menor recaudación se debe esencialmente no tanto de tipos marginales distintos a los de nuestros homólogos europeos que en muchos casos son los mismos sino a un conjunto de desgrabaciones bonificaciones exenciones fiscales que digamos que reducen la recaudación de una manera dramática yo creo que esa es una buena manera de empezar con ese diagnóstico inicial en relación con el análisis que uno puede hacer y las decisiones finalmente sobre política fiscal me hablaban también del impuesto sobre los bancos déjenme que le conteste de la misma manera ¿qué pretendemos con el impuesto sobre los bancos? Entonces el argumento normal que se hace habitualmente sobre la imposición sobre las bancas es que le vamos a hacer pagar por la crisis pasada o por las futuras bien dos consideraciones creo que es muy importante antes de establecer cualquier impuesto y en particular también en el caso de los bancos saber si se establece quién lo va a pagar y aquí caben dos posibilidades que se traslade completamente a los usuarios con lo cual lo pagarían los ciudadanos que no creo que me parece que no coincidía con la pretensión inicial la segunda es que lo paguen los bancos en su totalidad y que no le trasladen nada o una situación intermedia bueno creo que le acabo de describir cuál es la situación de rentabilidad de los bancos que es una preocupación de estabilidad financiera y la estabilidad financiera la inestabilidad financiera genera inestabilidad económica que se acaba traduciendo el menor crecimiento económico el mayor desempleo etcétera etcétera con lo cual bueno yo creo que simplemente me parece que no hay que hacer el análisis antes de tomar cualquier tipo de decisión esto en cuanto a política fiscal luego me han hecho muchas sobre reformas estructurales más o menos específicas muchas de ellas yo creo que las traté de una manera desde luego más detallada que hoy en la comisión de reconstrucción y en las que en la mayor parte estoy completamente de acuerdo con las cosas que se han dicho algunas clarificaciones me preguntaban sobre este tema del tamaño empresarial que nosotros siempre hacemos mucho hincapié nosotros no evidentemente no pretendemos hacer crecer a las empresas porque sí lo que queremos es que se eliminen los desincentivos al crecimiento que hoy mucha de la regulación laboral fiscal regulatoria genera y que hay análisis empíricos fiscal incluso que hay análisis empíricos que muestran que efectivamente impiden o al menos desincentivan el crecimiento empresarial y por qué enfatizamos tanto el tema del crecimiento empresarial bueno básicamente porque las empresas una buena parte de la menor productividad de la economía española se debe también a la estructura productiva de tener menos empresas porque el menor tamaño no aprovecha las economías de escala por tanto no aprovecha las ganancias de productividad potenciales etcétera etcétera o sea que es un tema que evidentemente es muy importante y por eso lo enfatizamos se me ha preguntado por envejecimiento poblacional y bueno más allá de las consideraciones que ya hice en la comisión del pacto de Toledo en el que creo que di una visión bastante clara de lo que piensa el Banco de España sobre esta cuestión es un problema evidentemente muy importante que afecta no solo y esto de alguna de sus comentarios me permite subrayarlo no solamente al sistema de pensiones el envejecimiento poblacional es un cambio estructural de estos que también se estaban produciendo claramente antes de esta crisis que afecta a muchas dimensiones de la economía puede afectar al consumo al ahorro a la capacidad estabilizadora de la política presupuestaria a la capacidad recaudatoria incluso pero que evidentemente una buena parte de nuestras preocupaciones se concentra por buenos motivos en el sistema de pensiones y que efectivamente bueno pues esta cámara en algún momento decidirá sobre la reforma que se está discutiendo yo como siempre lo que he tratado de trasladar sobre esta cuestión es que el sistema de pensiones hay que hacerlo sostenible y eso significa equilibrar los ingresos y gastos y evidentemente el envejecimiento poblacional genera una presión del gasto muy significativa que hay que acomodar la reforma del año 2013 resolvía ese problema es verdad que con una reducción a través de una indicación que dejaba de ser con la inflación y que seguía un indicador que si no se producían nuevos ingresos en el sistema no se incorporaban nuevos ingresos en el sistema al final lo que llevaba es a una indicación por debajo de la inflación eso generaba genera una reducción de las tasas de sustitución que parece que no son admisibles al menos en esa vía por este parlamento bueno pero si no es así habrá que compensar de alguna otra medida para que el sistema sea completamente sostenible eso me parece que también es evidente yo lo que sí enfatizaría es que me parece que es muy importante en esta línea de reformas estructurales institucionales que estoy enfatizando que que el mecanismo que se establezca sea lo más automático posible porque no podemos estar hablando permanentemente sobre la reforma del sistema y bueno en España en el año 13 el gobierno tomó la decisión de ese mecanismo hay otros países que han utilizado otros mecanismos como es la edad de jubilación combinación de ambas ingresos etcétera pero que creo que la automaticidad en esa discusión tan compleja como sabemos todos creo que es particularmente importante se me ha preguntado sobre políticas activas de empleo evidentemente esto es absolutamente fundamental lo era ya por supuesto antes de la crisis pero en un contexto como este con un incremento del paro del paro de larga duración y en el que se están produciendo cambios estructurales muy importantes pues que las políticas activas de empleo funcionen adecuadamente resulta absolutamente fundamental y en el informe que les presenté a la comisión de reconstrucción pues encobrían algunos detalles de cómo podría abordarse esto y quizá me van a permitir que acabe con un tema que es el de la reforma laboral porque yo creo que en realidad estamos de acuerdo pero tal y como lo han expresado parece que no estamos de acuerdo o por lo menos me lo ha parecido a mí vamos a ver el Banco de España cierto valoró positivamente la reforma del año 12 y también la reforma del año 10 ¿de acuerdo? y pensábamos y lo seguimos pensando y tenemos alguna evidencia empírica sobre ello que bueno que los mecanismos de flexibilidad que existían antes de esas reformas pues no eran adecuados y al final eso es lo que se traducía es que ante las crisis económicas lo que se producía es un incremento del paro muy significativo era la forma de ajuste que tenían las empresas ahora bien lo que el Banco de España nunca ha dicho y no me lo habrán escuchado a mí es que esa reforma laboral resolvió todos los problemas por supuesto que no de hecho no ha resuelto dos de los problemas que son absolutamente fundamentales y disfuncionales en el mercado laboral español que es uno el de la dualidad y el segundo el del paro de la graduación el paro de la graduación tiene que ver evidentemente con esas políticas activas sobre todo a que mencionaba anteriormente y en el tema de la dualidad vuelvo a trasladarles el mensaje que trasladé también en la comisión de reconstrucción no puede ser que estemos hablando permanentemente sobre esta cuestión y no hagamos nada a lo mejor algunas de las medidas costes de despido contratos con costes de despido crecientes combinaciones con mochilas austríacas etcétera que a nosotros nos parecen adecuados en teoría para poder resolver este problema a lo mejor luego resulta que en la práctica no lo resuelven pero lo que no podemos es estar paralizados completamente en la acción política creo que es el momento de arriesgar es un problema muy serio que de nuevo se han vuelto a las consecuencias de ese problema se han vuelto a percibir en esta crisis cuando tres de cada cuatro pérdidas de empleo son de trabajadores temporales y no fijos que genera una desigualdad tremenda que tiene unas consecuencias muy negativas sobre la productividad de la economía porque ni los trabajadores ganan experiencia en el puesto de trabajo ni las empresas invierten en los trabajadores temporales en la misma medida que lo hacen los trabajadores fijos el problema está tan claramente identificado es tan importante para el funcionamiento de la economía que creo que no hay ningún motivo para no tomar alguna decisión en este sentido y con esto señor presidente pues eso acabaría gracias muchas gracias señor Hernández de Cos nos vamos a ese turno de aclaraciones